y ya tenemos aquí a Luis Serrano, es coordinador de la ONG Redes Ayuda, es defensor de derechos digitales y bueno, lo tenemos aquí para hablar de un temazo que son las cookies y los términos y las condiciones que siempre te salen cada vez que estás buscando algo, si vas a leer todo, si vas a aceptar y listo y hasta dónde llega nuestra privacidad en línea, bueno, vamos para que Luis nos dé luces al respecto, bienvenido Luis Muchísimas gracias por la invitación, mira, te cuento un poquito, las cookies son pequeños fragmentos que las páginas web instalan en nuestros navegadores y con esos fragmentos nosotros podemos complementar la navegación que tenemos en los distintos sitios web, como tú decías ahorita y también lo conversamos antes de entrar aquí al aire, muchas veces no tenemos otra opción, lo que tenemos es que darle a aceptar ya porque si no, no hay manera de navegar allí y en teoría, solamente en la teoría, las cookies nos ayudan en cuanto a la navegación, por ejemplo, ¿qué hace una cookie? Una cookie hace que tu navegador recuerde tus datos de inicio de sesión, por ejemplo, que muchas veces tenemos esos datos iniciados cuando hacemos compras en línea, por ejemplo, cuando guardas las cosas que sí en las canasticas y después pagas todo eso, pero cuando vas guardando las cosas en las canasticas, en los carritos allí las cookies hacen que se recuerde todo eso, ¿sabes? En el momento en que las borres probablemente borres todos los datos que tengas en ese sitio web. Las cookies también dejan precargadas algunas configuraciones de los sitios web que estás visitando constantemente por ejemplo, si tú visitas el portal de Unión Radio, probablemente la página de Unión Radio tenga unas cookies que hagan que se carguen ya los logos, información cotidiana y que hace que cuando brinques ya a otra página ya tengas todo eso precargado y la navegabilidad va a ser mucho más rápida, va a ser mucho más ligera. ¿Qué estás entregando a cambio? Estás entregando todos tus datos de navegación a quien sea el dueño de las cookies. Entonces eso puede tener algunas cosas positivas como esto que estoy diciendo, pero tiene también algunas cosas negativas como por ejemplo el bombardeo de privacidad y que muchas veces no sabemos quién está detrás de esas cookies. Es decir, quién es el desarrollador y para qué se utilizan nuestros datos. Y a ver, a ver, Luis, ¿quién está detrás y para qué? ¿Quién está detrás de esas cookies y para qué quieren ellos tener esas cookies? Bueno. ¿Qué información se maneja con eso? Bueno, con eso puedes tener algunos datos de navegación. Por ejemplo, si las cookies son de Google, porque también depende de quién las desarrolle, ¿no? Obviamente. Si a lo mejor las cookies son de Unión Radio, a Unión Radio... No te van a hacer ningún daño que tú aceptes, ¿verdad? A Unión Radio probablemente no. A Unión Radio lo que le interesa es que tú navegues más rápido. Claro, y por ejemplo La Vanguardia, El País, todos esos tienen... Exacto, todos esos... Que son los medios CNN, díganme las de CNN, eso es horrorosa. Totalmente, totalmente. Además que bueno, el portal de CNN a veces es como incómodo de leer porque tiene como demasiada información, te bombardea de hecho de información. Pero lo más probable que un portal de noticias tenga en cuanto a sus cookies es que tú puedas precargar algunas cosas que ya están allí definidas. Algunas veces no se utilizan cookies originales de los sitios web, sino que se utilizan cookies de terceros. Es decir, que se utilizan cookies que desarrolló alguien más y que simplemente la instalo en mi sitio web solamente para que la gente tenga mejor navegabilidad. Y ese tercero es quien recolecta todos los datos del usuario, como la dirección IP, desde dónde está navegando, qué dispositivo está usando para navegar, qué navegador está utilizando. Y si estas cookies van almacenando tus datos, otros datos de navegación pueden ir definiendo cuáles son tus gustos. Por ejemplo, si tú te metes en el portal de CNN, pero lo que haces en el portal de CNN es ver los resultados de fútbol, probablemente las cookies sepan que a ti lo que te gusta es el fútbol. Claro, y te mandará información de eso. Y exactamente, entonces lo que van a utilizar las cookies es cuando venga algún vendedor de zapatos deportivos, que venda zapatos deportivos de fútbol, probablemente te los vayan a mostrar a ti, porque es el tipo de contenido que tú consumes y son los datos de navegación que tienes tú. Y una cosa Luis, funciona, y me salgo de lo de las cookies, aunque ese es el tema, también con Google, ¿verdad? Sí, Google tiene cookies y Google también guarda nuestro historial de navegación. También llega música, entrenamiento, zapatos, música, entrenamiento, zapatos. Música, entrenamiento, zapatos. Fíjate que al final es la misma lógica de funcionamiento. Lo que pasa con empresas como Google y Meta, que Meta es la filial de Facebook, lo que pasa con empresas como esas es que ya tienen otras formas de almacenar nuestros datos que no son necesariamente las cookies. Por ejemplo, en el caso de Google, ¿sabes cuál es tu historial de búsqueda? Porque probablemente busques todo allí. En el caso de Meta, que es todo lo que tiene que ver con Facebook e Instagram, si tú te quedas en Instagram, por ejemplo, viendo un video más de 30 segundos, estoy seguro que te ha pasado, que estás en los Reels y ves más de 30 segundos, te van a salir muchos videos de eso. Entonces ahí ya ellos van determinando un perfil tuyo. Esa misma lógica de funcionamiento la tienen las cookies. Van determinando cuál es el perfil del usuario. ¿Cuánto tiempo se tarda este usuario en leer X cantidad de contenido? Tanta cantidad de contenido. ¿Qué tanto contenido de este tipo le gusta? ¿Es un usuario, por ejemplo, es un usuario que le gusta el fútbol solamente o es un usuario que le gustan todos los deportes y consume mucho de todos los deportes? Entonces en función de ese perfil del usuario que ellos hacen, mandan, el dueño de las cookies manda algún tipo de publicidad. Ahora Luis, hasta allí me parece genial, porque al final tú vas a recibir información de lo que a ti te interesa. ¿Cuándo esto no es bueno? ¿Cuándo estas cookies se usan perversamente? Bueno, cuando este tercero del que te hablo, tiene todos estos datos de navegación y sabes cuáles son tus intereses, puede mandarte algún tipo de ataque personalizado. Por ejemplo, descarga este contenido para que te ganes un par de zapatos de fútbol. Hay que sospechar de todo eso. Entonces tú vas, descargas el contenido y resulta que instalas un malware en tu navegador o instalas un malware en tu ordenador y ese malware lo que hace es que le pasa todos los datos de inicio de sesión a ese atacante. Eso es uno de tantos ejemplos. Al final, el mal uso es hacer ataques personalizados con base en ese perfil que determina las cookies o que determina el atacante. ¿Qué protección? ¿Qué hacemos entonces, Luis? En cuanto a las cookies, hay una extensión de los navegadores que se llama Ninja Cookie. Es uno que yo uso. Hay otros en particular, pero ese es el que a mí me gusta, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace Ninja Cookie? Te borra automáticamente las cookies que hayas descargado en todos estos inicios de sesión de cuando te metes en el país, en CNN. La vanguardia, yo qué sé, todo. Todo eso, él lo va borrando automáticamente cuando sales. Entonces, no se guarda ningún tipo de... O sea, no se guarda tu información en esto porque no le da tiempo de poder almacenar. ¿Y cómo descargó eso, Luis? Lo haces en las tiendas. Sabes que todos los navegadores tienen extensiones. Ok. En la tienda de extensiones de cualquier navegador que uses está Ninja Cookie. Sí, de Chrome, de Safari. Chrome, de Safari, Firefox, etcétera, etcétera. Está Ninja Cookie disponible. Si no, lo puedes googlear. Y es la primera que te va a salir en tu navegador. Qué bien. Buen dato, chamo. Ya voy a hacer eso, el Ninja Cookie. Me gusta el nombre. Bueno, Luis, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti. De verdad que es muy interesante todo. Ninja, Ninja, Luis Serrano, es ningún ninja. El crecorrenador de la ONG Redes Ayuda. Danos tus redes. Aparte también las de también Redes Ayuda. Es defensor de derechos digitales. Sí, arroba A-K-A Luis Serrano con K, arroba A-K-A Luis Serrano en todas las redes sociales y arroba Redes Ayuda en particular para consultas de este tipo. Ok, muchas gracias, Luis Serrano. Hasta luego, buenas tardes. Pausa dos de la tarde.